mis amigos estamos aquí en venustiano carranza mejor conocido como san pedro caro y miren voy a hacer un recorrido aquí por el mercado que está ubicado en el centro y que hay por aquí veamos me acompaña mi amigo el más golletero juan y es contar juan y es que tal te fue allá en con los jugadores de las chivas bien bien la mayoría bien algunos bueno oye qué crees ir a ir a juanito mira no ves qué es lo que vence aquí ya prepáramelo una gordita por favor sí vamos a ver queridos hermanos una gordita aquí es típico esto a ver juanito hay de cosquillas mole con pollo papas y laquiles chicharrón rajitas normales o queso de qué la quieres de qué claro va a ser de guayete de qué es lo bueno no sé a ver en el gato pobre ratón bueno un poquito mejor ¿Hay queso? Sí Un poquito ¿Cuál es el de chicharrón? ¿Cuál es el de chicharrón? Ahí está Ahí está ¿Podrás? ¿Eh? ¿Sí podrás? ¿Tú qué crees? No sé, a ver ¿Tú qué crees? Mira Ay, desgraciado Saludos para todos mis amigos Los Morales Palarre Lulú Para las autoridades principales Que pasan a abrir las puertas Para estar aquí Mira Hija, prepara Los más golleteros que traigo Dale, dale, dale Sí, hombre Dale ¿Qué? A ver pues Dale ¿Qué puedes? Cometela ¿Cosas? Haga lo que te comes Te estoy preguntando que sigo esa no Si voy a pagar Dale Dale No, quiero Come No quiero No, no Dale No, no Dale Dale A ver ¿Ya se te atojó, verdad? No La neta Mira 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 Una gordita en la tierra de la relu A ver pues Muerte el pez Oh Pero Va a ser que me tragan No pasa nada No pasa nada Mira Gracias señor Por esos sagrados alimentos Que son frutos del trabajo Aquí en Viste Hermosa Las gorditas Las gorditas Las gorditas ¿Quieres? No quiero Ya comí Pues no comas No trajes Estimamente Sí pues Mmm Esto está muy bueno Ay desgraciado Sinvergüenza Pues sinvergüenza Sin hambre Polito Ya pierde las gorditas Ya pierde las gorditas De 1 al 10 ¿Qué calificación le das? Como 20 No seas barbero La señora si te la va a cobrar Tienen que conocer Al nuevo Al nuevo guayetero Que es tu Algo tuve que aprender de ti ¿Claro? ¿Eres buen discípulo? Sí Tanto así que ya me rebasaste Hablador ¿No? ¿Tú no estás más panzón que yo? Sí ¿Tú estás más panzón? Sí Mira Mira Si las gorditas Si las gorditas Mira Gorditas Aquí es de San Pedro Caro No 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 No, 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 lo mío es el gollete Y con todo respeto ¿Para qué me dices insultos? Para que pague lo que te comes Ay, que pague lo que me como Que venga y que me invite, ¿no? Sí, así es Pero, como eso no va a suceder Mira Así va, así Salud para todos Saludos a todos, muchas gracias Gorditas ¿Gorditas? Ahí están Acá están Ahí están, dale Pero más vale tarde que nunca Ahí está